Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15, correspondiente al lunes de la octava de Pascua. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. La resurrección de Jesús es la más grande buena noticia de nuestra historia. Es por eso imposible para nuestra fe celebrarla en un único día. Por ello, la liturgia de la iglesia nos propone la extensión de esta gran solemnidad durante ocho días consecutivos en la llamada octava de Pascua, en la que reflexionaremos los distintos relatos de la resurrección de acuerdo a los cuatro evangelistas. Además, la riqueza de nuestra liturgia nos ofrece la cincuentena pascual, todo este tiempo en el que seguiremos celebrando la alegría más grande de todas, que es centro y culmen de nuestra fe. En este lunes de la octava de Pascua, las mujeres son una vez más las protagonistas de la buena noticia de la resurrección. Dice el evangelista Mateo que el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro cuando se les aparece un ángel del Señor que les invita a comprobar que el sepulcro está vacío. Y cuando éstas corren a contárselo a los discípulos, es cuando el resucitado les sale al encuentro. Temor y alegría experimentan ambas mujeres ante la noticia de la resurrección anunciada por el ángel, y una emoción mucho más grande e indescriptible la ha acontecido durante su encuentro con el que vive, sensación que les mueve de inmediato a arrojarse a sus pies y adorárselo. Solo aquellos y aquellas que han experimentado en carne propia un auténtico cambio de vida después de conocer a Jesús, son capaces de entender el cúmulo de emociones que se experimentan cuando nos encontramos con Él. Y es que Cristo resucitado no espera a que nosotros le busquemos, sino que Él mismo sale a nuestro encuentro, invitándonos, como aquellas mujeres, a ya no tener miedo, y a convertirnos en auténticos testigos de la victoria de su resurrección. Jesús, el que ha vencido a la muerte, nos encomienda una misión. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Es el resucitado el que nos envía, nos hace discípulos y misioneros suyos. Sin embargo, el relato de esta resurrección se encuentra con una contraposición existente entre la alegría pascual y la ambición al dinero. De la misma manera que Judas fue tentado por la ambición durante la pasión, los soldados de la guardia fueron comprados por los sumos sacerdotes para dar un testimonio contrario a la verdad. Ellos se negaron a creer. Solo quienes realmente creen como las mujeres del Evangelio se convierten en auténticas testigos de la resurrección. Que este tiempo pascual sea para nosotros la oportunidad de reflexionar sobre nuestra experiencia personal de encuentro con el resucitado, y cómo ésta ha marcado definitivamente nuestra vida. Oremos. Dios nuestro, que haces crecer siempre a tu iglesia dándole nuevos hijos. Concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el sacramento del bautismo. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que en este día nos bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.